¿Qué rollo, carnales? Muchos culitos me han preguntado de dónde soy, dónde vivo, si estoy en México actualmente, y todo el show. ¿Cómo les he prometido? Hoy les voy a responder. No olvides de suscribirse a mi canal, Clemente R. Chang, darme un puto like y dejar un comentario chingón. ¡Fiero! Muchos putitos han dicho que vivo en los Estados Unidos, pero la cagaron. Otros han dicho que vivo en China, porque soy chino. Pero ellos tuvieron el chicloso ardido también. Entonces, chinito, ¿qué pedo? Por supuesto, vives en México. La verdad es que me encantaría estar en México todos los días, pero ahorita no estoy. ¿Dónde vivo? ¡Vivo! ¡En Canadá! Les explico qué pedo. Soy chinito por la sangre. Mis padres son de China. Nacieron y crecieron en China. Todos los parientes son de China. ¡Fiero! Soy canariense por el nacimiento. Nací y crecí en Canadá. Vivo en Canadá y siempre he vivido aquí. Pero mis planes por el futuro. La verdad, hablo sinceramente del corazoncito. Me gustaría compartir mi tiempo entre México y Canadá. ¡Por su pinche puesto! Y también entre China, Brasil y los Estados Unidos. Porque soy una verga internacional. Eso será tema por otro video. Pero, aparte de mi sangre, mi nacionalidad y mis ojos de regalos. Las otras partes de mí, las partes más importantes son bien mexicanas. Porque los mexicanos nacemos donde queremos. Y los mexicanos nacemos donde nos da la rechengadísima gana. El corazón, la boquita, el humor. Hasta la verga, son mexicanos. Hay cositas sobre que no tenemos control. Los ojitos de sueño. El poder de crecer un bigote. El tamaño de la verguita. Un pecho peludo a la verga. No tenemos opción para eso. Nacimos con esas cositas. Pero me valen 5 kilos de verga. Porque las cosas que podemos controlar son las cosas importantes. La forma de ser. Cómo hablamos. Cómo portamos. Cómo tratamos a la gente. Cómo chingamos. Cómo nos vale madre. Entonces, amame o odiame. Hazlo por quién soy y por cómo soy. Eso es todo, culitos. Soy el chinito canariense mexicano. Porque yo soy único y solamente hay uno. Un mexicano que nació en Canadá con padres chinos. Soy una verga bien mezclada. Si te gustaron mis videos, suscríbete a mi canal Clemente R. Chen. Da un like y deja un comentario chido por la verguita mezclada. ¡Aree! ¡Aree!